Guerrilleros de las FARC detenidos en las cárceles del país dicen que ellos acatarán los acuerdos que se logren en La Habana, Cuba y manifestaron que a pesar de las precarias condiciones en las que se encuentran en los centros carcelarios de Colombia, esperan que sean unificados en una sola cárcel para contar toda la verdad y acogerse así a la justicia restaurativa. Bueno, nosotros esperamos que en el marco de los diálogos de La Habana y en el marco del gesto unilateral de paz que estamos y creemos que el gobierno debe cumplirlo lo más pronto posible, debemos ser concentrados en cárceles específicas lo más pronto posible para salvaguardar nuestra integridad física. Ya en el transcurso de esta charla hemos hablado sobre las distintas agresiones que ha habido en los últimos mes y medio en distintas cárceles del país en contra nuestra. El vocero de los prisioneros políticos de la FARC insistió que todo acuerdo que se pacte será acogido por ellos. Bueno, de todos los miembros de las FARC-EPN en cualquier territorio nacional, aunque necesitamos privados de la libertad, condenados o en procesos abiertos, en juicios estamos obligados y tenemos no solamente la obligación sino el deber y la voluntad de cumplir con todo lo acordado en la mesa de diálogos de La Habana. Entonces, en ese sentido, por supuesto que vamos a concurrir y vamos a concurrir de la mejor manera, con la mayor honestidad y con la mayor voluntad para poder cumplir y hacer honor al acuerdo y hacer honor a la voluntad política que nos atañe como presos políticos y como organización insurgente con un fin político también.